En este mapa se pueden observar los 10 aeropuertos que están ubicados en la región brunca del país. Pérez Celedón, Buenos Aires, Palmar Sur, Draque, Zambito, Golfito, Puerto Jiménez, Coto 47, Laurel y Karate. En este caso, la Arecep, durante el año 2023, realizamos inspecciones en 25 aeropuertos del país, tres internacionales y 22 aeródromos, lo que llamamos aeropuertos domésticos, para vuelos nacionales. Hemos visto que ha habido un avance con respecto al mantenimiento que se da en los aeropuertos, sin embargo, todavía hay espacios de mejora muy importantes en iluminación y mantenimiento de los aeropuertos, también encercar los perímetros de estas infraestructuras que son estratégicas para el país. Tres fueron las recomendaciones que hizo la Arecep sobre estas infraestructuras locales. Se deben elaborar estudios aeronáuticos con análisis de riesgo, donde se establezcan medidas de mitigación para las desviaciones detectadas con respecto a las regulaciones nacionales aplicables. Es necesario que todas estas pistas nacionales cuenten con un manual de mantenimiento que incluya las inspecciones periódicas, el programa general de mantenimiento adaptado a las instalaciones existentes y los objetivos de mantenimiento. Y un punto sobre la Dirección General de Aviación Civil, que debe disponer de profesionales capacitados que se encarguen exclusivamente del mantenimiento de la red de aeropuertos bajo su administración. Estas infraestructuras son muy importantes para la competitividad del país, para poder tener infraestructuras que den al turismo y que den también a otras industrias, espacios para que puedan transitar mercancías o personas de un lado a otro de manera eficiente. Igualmente, nuestros estudios en los aeropuertos se centran en la seguridad de todos los usuarios, tanto las tripulaciones como los usuarios que usan este tipo de transporte, por lo cual creemos que es de mucha importancia seguir haciendo esas fiscalizaciones y que el CETAC como ente encargado de estas infraestructuras den la atención que corresponde. Las evaluaciones se realizan desde el 2019, utilizando como referencia el Manual de Evaluación de la Calidad de los Aeropuertos, que es el instrumento técnico que incluye los protocolos, procedimientos y listas de verificación, acorde con las buenas prácticas nacionales e internacionales aplicables.